¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Se deslizan y entran a la pecera gigante, a esa primera piscina en el nuevo circuito anfibio. Hoy las mujeres batallando por los caballeros de sus equipos. Caballeros en peligro de estar sentenciados. Entonces, hoy quedará uno, el que tenga el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor. Más rápida hasta el momento en el descenso de este circuito, la maquinita Shaila Pérez. ¡Con fuerza, Shaila Pérez! ¡Bien, dale! Finalista en la tercera temporada. ¡Eso es! ¡Vamos, Shaila! ¡No, por Susana! ¡Con dentro, Susana! ¡Susana! ¿Qué ha pasado, Susana? ¡Por el evento! ¡Por el túnel, por el túnel! ¡Venga, Shaila! ¡Se confundió Susana! ¡Valeria Sofía estaba dando las indicaciones! ¡Venga, Shaila! ¡Sigue rápido! ¡Ha sido una confusión! ¡Ha llegado! ¡Aprovecha el tiempo! ¡Esto lo aprovecha la maquinita Shaila Pérez. ¡Pasó largo, Shaila! ¡Pasó largo! ¡Se va a mover en dos, tres, ahora! ¡Atenta, Shaila! ¡Para que bajes ahora! ¡Para que bajes ahora! ¡Corre! ¡Corre, esa! ¡Ahí! ¡Ahí! La maquinita llega al área de la puntería. Recuerden a trabajar con los esféricos, con las pelotas más pesadas de la temporada. Hay que meterlas dentro de la jaula. Tienen que quedar completamente estáticas en esa plataforma. ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! La primera para Shaila. ¡Una más! ¡Ahí! 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 ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Venga de vuelta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Seguro ahí! ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¡Allí está el empate! ¡La campeona de la sexta temporada, Susana Bundyzer! ¡Rodilla y golpe en las piedras del nuevo circuito anfitrión! ¡Así está el juego! ¡Por la sentencia, el tiempo de Susana! ¡2.13.42! Si me hubiera ido por el tobogán, me hubiera caído al agua y para salirme, entonces muy bien que me dijiste... ¡Sus! ¡Sus! ¡Ey! ¡Seguía corriendo y yo me quería meter! Literal, yo ya no escuché y cuando me iba a aventar, escuché algo de Sus y me aventé al piso. ¡Pah! Para no caer al agua y cómo me iba a salir. ¡Ya! Ya entendí antes. Sí, yo me aventé ahí porque dije, si me cae... No, no, no. Me aventé. Me aventé y fue como que... Pues al piso, ¿no? Caí en el piso y ya. ¿Qué pasó? No, pues por atrás. ¡Gracias!